Muy buenas tardes queridos vecinos, vecinas del barrio, hoy una vez más vamos a poner en este altar, en esta misa, todas las intenciones que llevamos en el corazón y lo hacemos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de nuestro buen Dios esté con todos ustedes. Le damos, perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de paciencia y de ternura, Señor, ten piedad. Por las veces que nos olvidamos de seguir tus caminos, Cristo, ten piedad. Por las veces que nos preocupamos y nos olvidamos que Dios nos cuida, Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Padre bueno, ten piedad en nosotros, por nuestras pecadas y nos llegue a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, difunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, siendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno, y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, querido Reina, contigo, gloria y el Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos y por los siglos. Amén. Aleluya, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida, dice el Señor, Aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Los escribas y los fariseos dijeron a Jesús. Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó, ¿Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido viejo para arremendar uno nuevo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado este no quedará bien en el vestido viejo. Y tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará arrementar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres tampoco ya no servirán más. El vino nuevo se pone en odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña que cada situación en la vida tiene su momento. Que los cristianos no es que no conocemos el dolor ni la fiesta. Conocemos las dos cosas, el dolor y la tristeza, la paz y los momentos de perturbación. Sabemos reír y llorar. Pero además de todo eso, como cualquier ser humano, el cristiano tiene en su corazón la sabiduría de Dios de que para cada cosa hay un momento. Hoy Jesús, en el Evangelio de Mateo, le dice a los discípulos ¿Ustedes quieren que ellos ayunen cuando el Maestro, refiriéndose al mismo, está con ellos? Habrá un día que el Esposo les será quitado y ayunará. Jesús hacía referencia a su pasión en la cruz. Sabía que vendrían tiempos de ayuno, de tristeza y de dolor para los usos. Pero aún no era el momento. Aún los discípulos tenían que disfrutar la paz y la alegría que radiaban de estar con Jesús. Y hoy, dos mil años después, nosotros tenemos que aprender la misma lección. Aprender que hay un tiempo para festejar y un tiempo para hacer luto. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para celebrar. Sin duda alguna, que este año viene siendo muy duro y viene siendo un tiempo de prueba, un tiempo de lucha, de dificultades. Pero no nos desanimemos, porque Jesús está con nosotros. Jesús, que sabe que hay un tiempo para cada cosa, nos promete que si confiamos en Él, que si depositamos en Su Palabra nuestra confianza y nuestra vida, entonces tendrán tiempos mejores. Siempre, siempre, de la mano del Señor. Le damosle a nuestra Madrecita, a la Virgen de Luján, que ella nos dé ese corazón sabio, que sabe discernir lo que corresponde a cada momento y que aún en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, tengamos nuestra esperanza puesta en Dios, en Él que nos cuida, en Él que a pesar de tal a la pandemia, de todas las dificultades, traspiés, sabe el Señor que estamos acá, sabe lo que necesitamos, conoce nuestras historias y nuestros nombres. Confiemos en el Señor y pedámosle que nos ayude a reconocer en cada día lo que Su voluntad nos pida. Que así sea. Bendito sea, señores del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de Tu generosidad y ahora representamos, que será para vosotros pan de vida. Bendito sea, señores del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de Tu generosidad y ahora representamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio, unido de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concedernos glorificar Tu nombre, con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayudarnos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. De verdad, de justo y necesario, de nuestro deber y salvación, date gracias siempre y de todo lugar, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre, con obra de la Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro salvador y el reto, el mismo en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti, Padre, un pueblo santo. Por eso, llenos de voz y alegría, decimos juntos a una voz, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos de tan, recién de la tierra de tu gloria, os salen al cielo, bendito es que viene el nombre del Señor, os salen al cielo. Santo, Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso es que pedimos, que santifiques estos dores, con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre, de Jesucristo, nuestro Señor, porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, Padre, y lo partió, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por lo que eres. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acaba de hacer un puercalo, y donde aura su nombre, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban, todos beban, porque éste se dedcarce, porque sangre, sangre de la alianza, nueva y interna, que será derramada, de ustedes, y por muchos, para el perdón, nuestros tratados. Hagan esto, con conmemoración, Señor mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos un pan de vida, dedicarle la bendición y te damos gracias porque nos hacés dignos de celebrarte y de servirte en tu presencia. Te pedimos con un corazón humilde que el Espíritu Santo nos concluye siempre en la unidad. Y acuérdate Señor de tu iglesia que está extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Virgo Mario, con todos los curas, pastores, diálogos que cuidan de tu pueblo. Y a todos tus pueblos fieles, llévalos a su perfección en el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, han dicho que se contempla la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos vosotros, especialmente de los que luchan para recuperar la salud. Por Dios, por Pedro, por el amor, la Alicia, por todos los que en su casa, en un hotel o en un hospital, luchan para ganarle a esta pandemia. Bendecidos Señor, que así un día con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieran en tu amistad, merezcamos, por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, me llena. A ti, Dios Padre, omnipotente, con la unidad del Espíritu Santo, todo muerto y toda gloria, por los siglos de los siglos. Desde casa, con confianza, sabiendo que Jesús nos escucha, que nuestro Padre siempre tiene un oído atento, deseos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que a su Dios, por tu gracia, vivamos siempre en el nivel de pecado, y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, mi paz no dejo, mi paz no dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y bondad. Tú que eres reina, con los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Este es Jesús, presente en la Eucaristía, el Cordero de Dios, que tinta el pecado del mundo. Le dicen los invitados, a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden por la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Señor nuestro, alimentados espiritualmente con este don de la mesa celestial, te suplicamos que aquecientes en nosotros el amor y nos des la fuerza para servirte en nuestros hermanos y hermanas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que encomendemos, María, nuestras vidas, nuestras intenciones y especialmente que encomendemos bajo su poderosa intercesión a todos los que están enfermos de COVID. Dios te salve, María. Llena aire de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. de Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgencita de Lucán ruega por nosotros Padre Carlos Fugica ruega por nosotros que el Señor esté con ustedes y que los bendiga y bendiga a todos sus seres queridos según Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Habiendo celebrado la Misa podemos quedar en paz Muchas gracias por unirse a esta Eucaristía Bendiciones Hasta la próxima